Señor Suleyman. ¿Qué haces aquí? Ahora el video de Jalil está en mis manos. No fue fácil conseguirlo de él. Pagué un precio alto. ¿Lo entiende? Sí, entiendo. ¿Cuánto quieres que te pague? No quiero dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieres? La escuela. ¿La escuela? Estás demente. Solo la escuela paga el precio que yo pagué. Fikret, Fikret. ¿Te das cuenta de que tienes mierda en la cabeza? Me equivoqué contigo. Pensé que querías mucho a tu hija. Entonces, ¿la escuela vale más que Melisa? Supongamos que acepto lo que dices. ¿Quién me asegura que se destruirá el video? No, lo destruiré. Tengo un mejor plan. Me inspiré en ti. Un plan para absolver completamente a Melisa. El coche ha sido limpiado por completo. Bien. Ahora informa a la policía desde una cabina telefónica y desaparece. ¿Quién me asegura que se desvanecó? Señor. Hay un informe. Encontraron un coche abandonado en el bosque. Los equipos fueron y miraron. También deberías ir tú. Dime por qué. Encontraron un sobre dejado a tu nombre en el coche. ¿Dónde está? Aquí lo tiene. Ilias saca la computadora portátil del asiento trasero. Sí, señor. Acordón en el área. Sujétala. Que inspeccionen el auto de inmediato. Toma esto. Estamos inspeccionando el coche. No toques nada de eso. Ah, perfecto. Continúa donde lo dejaste. Y con mucha más fuerza que antes. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Está todo bien? Excelente. Señor Selchuk. ¿Sí? Como sabes, el coche está registrado a nombre de Melissa Gerchek. Esas son las huellas del coche. Ya pudimos corroborarlas. ¿Cómo? Vamos a preguntar. ¿Crees que es verdad, señor? ¿Crees que fue ella quien chocó con Leila? Ya veremos, Ilias. Ya veremos eventualmente. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes dejar la escuela, eh? Lo hice, mamá. No regresaré a la escuela. Si lo harás, hijo mío, terminarás la escuela. Entonces irás a una universidad muy buena. Es entonces cuando saldrás de esta vida y de tu padre. Mamá. Sabes que no te dejaré. Juntos. Hanat, por favor. Por favor. ¿Estábamos esperando a alguien? Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Gracias, hola. Gracias, señor Asuna. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué pasó? Los dejaré solos. Así pueden hablar. Bienvenidos. Tenemos que ir a la escuela, Kanat. Porque han ocurrido cosas malas. ¿La escuela? Vamos, Kanat. Tenemos que apurarnos. Es tan importante para ti como para nosotros. Tenemos que limpiar el lugar en la escuela. Vamos, cuéntame. ¿Por qué estamos limpiando la escuela? Había mucho que no sabías. Voy a contarte. Uno. Fikret dejó la escuela. ¿Por qué? Olvida eso. Dos. El hermano de Bekir, Jalil, amenazó a mi padre sobre el accidente. Tomó un video del señor Sia entrando a la escuela con el coche de Melissa. Pide dinero diciendo que lo entregará a la policía. ¡Maldita sea! Oye, ¿sabes qué es lo más extraño? Dijo que no tenía tal imagen en su mano. ¿Qué? ¿Cuándo habló con él? Hicimos un pequeño juego, pero no funcionó. Kanat, debemos averiguar qué está pasando. Necesitamos descubrir quién está mintiendo. Está mintiendo Jalil o él. Pero necesitamos borrar las huellas que dejamos sin perder más tiempo. Vamos. Vamos, vamos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todavía estás aquí? Hablaré con el señor Fikret para borrar mi registro. Ekim, necesito encontrar a alguien. ¡Suscríbete al señor Fikret para borrar mi registro! ¡Suscríbete al señor Fikret para borrar! 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 Vas a la comisaría con nosotros como el principal sospechoso en el accidente de Leila Pinar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.